Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias más relevantes de hoy del portal delenor.com.do. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos las informaciones de inmediato a nivel local. Un niño de un año y tres meses murió ahogado al caer en una cañada tras un descuido de una tía en el municipio del Factor de la provincia María Trinidad Sánchez. Jeudis Ulloa Reyes, hijo del nombrado Christopher Ulloa Hidalgo de 26 años de edad, residente en la sección Piedra Blanca, murió a consecuencia de asfixia por subversión, según diagnóstico del médico legista actuante. De acuerdo al informe de la policía, el hecho ocurrió en horas del martes, en el momento en que el menor se encontraba en la casa de su bisabuelo, el señor Leopoldo Reyes, residente en la sección antes mencionada, con su tía, la nombrada Ramona Reyes, jugando en la sala y en un descuido salió al patio donde hay una cañada. La tía, al notar que el niño no regresaba, salió desesperadamente a buscarlo. Según manifiesta, ella fue a la casa de sus padres, pues queda al otro lado de la cañada y cuando regresaba hacia la casa de su padre, se encontró con el cuerpo del niño sumergido en la cañada. En el plano nacional, la presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, dijo que el procurador general de la república hizo bien inhibirse de evaluarla en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero que a ella le es difícil aceptar sus disculpas. Germán Brito expresó que General Rodríguez y el inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, la colocaron a ella y a su familia en una posición de riesgo para revelar en Televisión Nacional informaciones personales sobre su domicilio, número de celular y lugares que frecuenta. Los aspectos relativos a sus modales y al trato dado a mi persona pueden ser sujetos de una disculpa, como la que le ofreció, pero los aspectos de violación al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura y al procedimiento establecido para las objeciones son cuestiones políticas y de institucionalidad, las cuales entiendo no admiten disculpa alguna. El debido proceso es una garantía constitucional la cual permea todas las materias. En mi caso, el magistrado Rodríguez procedió a realizar cuestionamientos de una forma avasallante y ante mi desconocimiento me colocó en una posición de indefensión y cuando hablamos de debido proceso, hablamos también del derecho de defensa. Facebook, Instagram y Messenger están caídos en gran parte del mundo, por lo que se pensó que se trataría de un ataque de Dios, pero Facebook ya ha confirmado que no están bajo ningún tipo de ataque. En algunas regiones las aplicaciones están caídas por completo y no es posible acceder a ellas de ninguna forma, mientras que otros usuarios informan que les es posible entrar, pero que no pueden publicar nada. WhatsApp fue la última en sumarse a esta afectación, ya que empezaron a surgir reportes de usuarios que no pueden enviar notas de voz ni archivos multimedia, así como algunos que aseguran que los mensajes de texto están tardando en enviarse y el remitente no los recibe. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal www.telenor.com.do Antes de finalizar, les recuerdo, deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales, arroba Telenor con DO en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.